En una parranda perdí mi cartera Y en esa cartera se fue tu retrato Salí como un loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas terminé borracho La busqué por todas las calles del pueblo Por todas las casas y hasta las prisiones Pero en las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Si el lucha no encuentra en ese conto Nada más regresa en MD y el retrato La busqué por todas las calles del pueblo Por todas las casas y hasta las prisiones Pero en las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Si alguien se le encuentra, quédese con todo Nada más regresa en MD y el retrato